Música 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Es fresco aquí? Sí. ¿Es fresco aquí? Sí, es fresco. ¿Es fresco aquí? Sí, mucho más. ¡Ah! La puerta de la mano. ¿La puerta? Sí. ¿La puerta de la mano? ¿La puerta de la mano? Es fresco aquí. ¿La puerta de la mano? ¿La puerta de la mano? ¡Chico, Marcos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.